Buenas noches, teleaudiencia. Vamos con la información policial de esta jornada. Continúa a nivel judicial lo que es la dilucidación del caso de la operación Berlín, por lo menos así fue mencionada por el personal policial riverense, esta circunstancia extraña que se dio de una encomienda que llegara cargada de pastillas de éxtasis, esta droga de diseño que proviene de Alemania. Llegó una encomienda que en principio estaba dirigida a una vivienda en calle Rodó, entre Atilio Paiva y doctora Noyes. La encomienda venía desde Berlín, fue entregada por el correo local en esta vivienda, allí la persona que la recibió no conocía al destinatario pero recibió el paquete, luego fue hasta un medio de comunicación que está en el fondo del terreno, ya hablamos de una radio de FM, allí en la FM Horizonte preguntó si alguien conocía a esta persona a la cual iba destinada el paquete, le dijeron que no, por lo que al retornar la empleada con el paquete a la vivienda principal, la vivienda del frente, el dueño de casa, un ex funcionario policial conocido por toda la gente de Rivera, decide abrir la misma y ver qué tiene adentro para ver si podía descubrir algo respecto al destinatario. Resulta que en una bolsa bien acondicionada dentro de la caja venía un puzle, un rompecabezas infantil, y debajo de este una caja, una bolsa, perdón, con más de dos kilos, casi dos kilos y medio, de pastillas, micropastillas de color amarillo y algunas de otro color. Resultó ser que las pastillas eran de Éxtasis, modelo Bob Esponja, como usted está viendo en las imágenes, por otra parte de estas había 4.830 mini pastillas, por otra parte había otras 12 pastillas con otros logos, por ejemplo el logo de Harley Davidson, de Mastercard, de Audi y otras marcas, que eran muestras, dos pastillitas de cada una de estas marcas venían, para seguramente futuros embarques. El operativo redondea cuando personal de la Dirección de Investigaciones está en el correo uruguayo para tener más datos respecto al origen del paquete, y se encuentra que en el momento en que están allí en el correo llega LK, un joven brasileño de 21 años, para quien estaba destinado el paquete. Ni qué hablar que no tocó el aro, lo agarraron de un ala y lo llevaron a la jefatura, lo interrogaron y el hombre dijo que él era una mula, que era en principio la cuarta vez que venía Rivera por lo mismo, o sea que venía a levantar un paquete que posteriormente llevaba hacia la ciudad de Porto Alegre, donde le pagaban por haber hecho el paquete, una parte de las drogas se la dejaban y él se encargaba de comercializarlas para tener una retribución económica por estos viajes que realizaba la frontera. Este joven continúa declarando en serio judicial y seguramente tendrá una resolución sobre última hora, ya que hay otros casos que se están tratando por parte del doctor Humberto Berri en la jornada de hoy, lo que generaría dificultades quizá para que termine el asunto, o capaz que sale rapidito en cuestión de un rato. Los otros casos que se están tratando, uno tiene que ver con tranqueras y el otro tiene que ver con minas de corrales, son casos vinculados con estupefacientes en minas de corrales, personal de la Quinta y Vespra, realizaron un operativo conjunto, allanamientos, incautaron drogas y otros bienes, una cantidad importante de dinero en efectivo, 5.747 dólares y más de 11.000 pesos en efectivo, armas y otros bienes. De este se detuvo a unas 10 personas a las que se interrogó, todas ellas dijeron que habían comprado droga en determinada dirección, en esa dirección se hizo un allanamiento, se detuvo a dos masculinos y una femenina, dos hombres y una mujer, los que están pendientes de resolución judicial. Este caso quizás quede para mañana, también algo vinculado con esto, también que tiene que ver con tranqueras. En Quintas al Norte, en el techo de una vivienda, personal del GRI ubicó un paquete que contenía 40 gramos de pasta base, una smithon hueso 38 y cartuchos vivos. Se trabaja por parte de la dirección de investigaciones también en desestrañar este otro asunto. Vamos con otros temas de parte policial. Un joven fue detenido por amenazar a un taxista en barrio Villasoña. El mismo pidió un viaje de taxi y cuando llegó a Villasoña amenazó, le puso un cuchillo en el cuello al taxista. Resultó que finalmente fue detenido por este hecho y tenía dos requisitorias por su presunta participación en rapiñas. Mañana de mañana declarará sede judicial. Se denunció por parte de una mujer de 23 años una supuesta violación. Esta joven estaba en la casa de su hermana en el lagunón con un amigo y con su hermana, un amigo de 32 años. Tomaron un atragón, la hermana se fue a dormir y quedó ella con el amigo. Resulta que en determinado momento la mujer dice que fueron al cuarto y que se durmió, pero cuando se despertó se dio cuenta que había mantenido relaciones sexuales el hombre con ella y la denunció por violación. El magistrado determinó que se tomaran declaraciones, se elevaran antecedentes y seguramente en el correr de los próximos días los involucrados en esta denuncia deberán declarar en sede judicial. Un hombre de 34 años fue detenido en la unidad especializada de violencia doméstica. El mismo invadió el domicilio de su pareja alterado, realizando amenazas de muerte a ella y a su hija menor de 12 años, logrando embargatarse a la fuga, salieron corriendo. El hombre ha estado internado en el área de psiquiatría, ha estado internado para ser tratado por su adicción a las drogas. La mujer indicó que viene siendo agredida desde un muy buen tiempo atrás y que tenía temor por su integridad física y por eso no había hecho la denuncia. Este hombre declarará en la jornada de mañana en sede judicial. Un procesado por hurto, se llevó 4.000 pesos y una cámara fotográfica de una vivienda en el barrio San Gregorio de Minas de Corrales, fue procesado sin prisión por un delito de hurto. De Ancino y Rodó se llevaron al mediodía una bicicleta color verde, caño fino, canasto negro. En una vivienda en la colina, el propietario no estaba. Cuando retornó se encontró que le habían forzado el candado de la puerta principal y le llevaron una máquina de cortar pasto, una de soldar, un compresor, una garrafa de 13 kilos y un taladro. Un accidente en Martín Pais y Adelino Silva. Un joven fue atropellado por un motociclista que se dio a la fuga, no prestando asistencia al accidentado. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo. Lo invito para mañana a la edición mediodía de Telediario, donde actualizaremos el panorama. Tengan todos muy buenas noches. Siguen con ustedes los compañeros. Gracias por ver el video.